¡Vamos! Ah, genial Te fijaste, Carlos, en la técnica de Mario Mira, fíjate La carga que hace, mira Hace show Hace show Hace show ¿Te das cuenta que las manos, Carlos, no van por abajo Porque si no te las va a morder el fierro ¿Cachai eso, cierto? Si las pones por los lados o por abajo Te va a tocar el fierro